Música Miento, cuando me muestro vacío y te recalco que no me interesa lo que hagas con tu vida Miento, si piensas que duermo tranquilo, alucinando tu cuerpo perfecto, entre las sábanas he tirado Dime, por favor, que estoy a tiempo de enmendar mi error Rompamos esa cortina de hielo, que solo nos quema Volvamos a empezar, da cuenta regresiva, ya verás Que no te voy a fallar, al contrario tendrás un ángel guardián Música Mentira miento, y como me cuesta trabajo Galopar sobre mis sentimientos, desbocados por tu cuerpo Música Dime, por favor, que estoy a tiempo de enmendar mi error Rompamos esa cortina de hielo, que solo nos quema Volvamos a empezar, da cuenta regresiva, ya verás Que no te voy a fallar, al contrario tendrás un ángel guardián Música 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 Música